Nuestros productos el modelo QR07 es un tejido Haskar 100% poliéster con revestimiento de color por un lado, y con revestimiento de espuma blanca por el otro lado. Su espesor es de unos 0,50 milímetro. El peso es de unos 380 kilogramos por metro cuadrado. La solidez a la luz, es más que ATCC 40. La desviación de la trama es inferior al 2%. Estos son productos 100% opacos. La función especial como la resistencia al fuego también es factible para este producto. Principalmente podemos hacer 200 centímetros, 250 centímetros, y 300 centímetros en 3 tamaños diferentes. Este es uno de nuestros productos más populares. Nuestra capacidad de producción anual de productos QR07 supera los 2000,000 metros. Estos son. Estos son. Bueno. Gracias.